Bueno, a voz de calle, espineta de Miguel Campello. Venga, vamos al lío, casi frío. Airecitos fresquitos en las tierras granaderas. ¡Abrometro! Soy la espina que se clava en tu octavo. Soy el silencio del que he llorao y derrotao. Soy el silencio y el gritao que te ha cortao. Soy tu mirada y no soy nada. De azul voy a pintar la tarde negrao y el cielo será un mar lleno de estrellas. De miel serán tus besos, de miel las velas que alumbran la oscuridad. Mientras tú, hermano, soñamos juntos. De mil maneras no dimos tanto, que tanto que aún fuimos el miedo. Que en primaverao tienen las hojas cuando el viento que se la llevao. Y es que de azul voy a pintar la tarde negrao. Y el cielo será un mar lleno de estrellas. De miel serán tus besos, de miel las velas que alumbran la oscuridad. Mientras tú, hermano, soñamos juntos. De mil maneras no dimos tanto, que tanto que aún fuimos el miedo. Que en primaverao tiene las hojas cuando el viento que se la llevao. Y es que de azul voy a pintar la tarde negrao. Y el cielo será un mar lleno de estrellas. Quizá al amanecer se va contigo. Pero a la noche entera se va con ellao. A la noche entera se va con ellao. Y a mí qué más me da? Le, 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 le. Y a mí qué más me da? Qué más me da? Qué más me da? Le, 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 le. ¡A ver qué bonito! Y es que de azul voy a pintar la tarde negra Y el cielo será un mar lleno de estrellas De miel serán tu beso y de miel la vela Que alumbran la puridad Mientras tu duelo en mar ¡Ole! Pineta, buena. Es bueno, Guillermo ha salido. Gracias. Muy bonito, Guillermo.